Alegrense, alegrense, los que confían en el Señor, alegrense, alegrense, alegrense. Alegrense, alegrense, los que confían en el Señor, alegrense. Con voces de jubile, que pasen tu nombre, porque no detienes, alegrense. Alegrense, alegrense, alegrense. Alegrense, alegrense, los que confían en el Señor, alegrense. Alegrense, con voces de jubile, que pasen tu nombre, porque no detienes, alegrense. Alegrense, alegrense, alegrense. Alegrense, alegrense, alegrense. Alegrense, alegrense. Alegrense, alegrense. Alegrense, alegrense. Alegrense 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 ¡Amen! Aleluya, Señor, nos alegramos en ti ¡Amen!